Las autoridades de salud reportan el miércoles 5 de enero 22 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Igualmente notifican 25 casos positivos en 17 mujeres y 8 hombres para completar así un total de 400 casos activos en el distrito. De esos 400 casos, 25 están en unidades de cuidados intensivos, 70 hospitalizados y 305 se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de dos personas, una mujer de 64 años y un hombre de 77. Con ello asciende a 944 los muertos durante la pandemia del COVID-19.